Emoji enojado, Emoji enojado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Vamos todos a enojarnos. Emoji risa, Emoji risa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Vamos a reírnos todos. Emoji llorar, Emoji llorar, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Vamos a llorar todos. Emoji susto, Emoji susto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Vamos a asustarnos todos. Emoji sueño, Emoji sueño, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿Tienes sueño? ¡Despierta, despierta! Esos fueron los primeros cinco dedos. Ahora veamos qué hay en la otra mano. Emoji amor, Emoji amor, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Amo a todos mis amigos. ¡Muac! Emoji feliz, Emoji feliz, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Seamos felices todos! Emoji cool, Emoji cool, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Somos cool! ¡Oh, sí! Emoji tonto, Emoji tonto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Emoji fiesta, Emoji fiesta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Vamos de fiesta juntos! ¡Sí! ¡Hey! 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 La, 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 soy tan feliz Oh, tan feliz Canta tú La, 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 soy tan feliz Oh, tan feliz Canta tú Aplaude, aplaude, aplaude con tus manos Aplaude, aplaude, aplaude con tus manos Pisa, pisa, pisa con tus pies Pisa, pisa, pisa con tus pies Mueve, mueve, mueve tus brazos Mueve, mueve, mueve tus brazos Bailen todos y canten conmigo Bailen todos y canten conmigo La, 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 soy tan feliz Oh, tan feliz Canta tú La, 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 soy tan feliz Oh, tan feliz Canta tú Salta, salta, da unos saltitos Salta, salta, da unos saltitos Toca el cielo y toca el piso Toca el cielo y toca el piso Sacude, sacude, sacude la cadera Sacude, sacude, sacude la cadera Conozco una canción y dice así Conozco una canción y dice así La, 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 soy tan feliz Oh, tan feliz Canta tú La, 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 soy tan feliz Oh, tan feliz Canta tú Aplaude, aplaude, aplaude con tus manos Pisa, pisa, pisa con tus pies Mueve, mueve, mueve tus brazos Bailen todos y canten conmigo Salta, salta, da unos saltitos Toca el cielo y toca el piso Sacude, sacude, sacude la cadera Conozco una canción y dice así La, 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 soy tan feliz Oh, tan feliz Canta tú La, 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 soy tan feliz Oh, tan feliz Oh, tan feliz Oh, tan feliz Canta tú La, 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 soy tan feliz Oh, tan feliz Canta tú Canta tú Canta tú Canta tú Canta tú Canta tú